¿Qué es medicina legal? Medicina legal, maestro, es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros, conforme la psicología, tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal, ya estando legalizada. Y tiene usted la psicología, o sea, más bien, la centícese que a la postre. No, no, ¿qué? ¿Por qué entonces? Mire, ya cambia el asunto en esa forma, y en este caso la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no está. Dejé de pedirle perdón a pendejos por algo que ni la debía. Ya la cago un chingo, no más queda aguantarme a ver si éstas si me la fían. Las óperas llenas y las bolsas vacías, clavo y madera en las manos, me siento todo un mesías. Voy a ser de las mías, hasta que mis ojos cambien todo el panorama. Despertar acostado torciendo, aliendo a borrachote tirado a la cama. Madrugar los domingos, levantarme tarde toda la puta semana. Esas cosas no pasan, pero se oye chido poder vivir un Dalai Lama. Mofarme del resto me mama, aunque casi siempre un semblante. Buscar el dinero en el barrio te hace perder cosas más importantes. Por la desgracia, termino viviendo ahogado en un diluvio. El reloj te pasa factura de todas las veces que fuiste al punto. Estoy sin uñas por culpas y las ansias. Si toco el agua y se sale es por la desgracia. A esta hora hasta los muertos se levantan. Dos, tres pinches llaves y verás que el carro arranca. Donde pongo el tercer ojo, pongo la bala. Abro la guama y siento como se resbala. Como una isla quiero vivir de las palmas. Pa' que presume el arma si solo es prestada. No, 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 no. No, 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 no.